¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig en una revisión médica. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a la doctora Osa Polar. Dibujo su cabeza, sus ojos, su nariz y su boca sonriente. Luego dibujo sus orejas. Ahora dibujo su cuerpo. Dibujo un estetoscopio alrededor de su cuello. En su mano sostiene un libro de informes médicos. Finalmente dibujo sus piernas. ¡Ok! Ahora dibujemos a Peppa Pig. Dibujo sus ojos, luego su nariz y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su boca y un círculo para su mejilla. Dibujo su cuerpo. Le dibujo la cola y finalmente sus dos piernas. Ella está de pie en una escala. Parece muy orgullosa mientras mide su peso. ¡Buen trabajo, Peppa! Los chequeos médicos pueden ser muy divertidos. Por último, pero no menos importante, dibujamos a Mamá Pig. Dibujo sus ojos, nariz y la forma de su cabeza. Le dibujo una boca sonriente, un círculo para su mejilla y sus dos orejas. Luego dibujo su cuerpo. En su mano sostiene un oso de peluche de Peppa. Estoy segura de que la trajo consigo para sentirse muy cómoda y segura. Finalmente dibujo las coletas de Mami. Y finalmente sus dos piernas. Trazo una línea aquí para el suelo. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Ups! Y ahora a colorear. Primero coloreo a la doctora Oso Polar. Luego pinto su traje de menta. Para el estetoscopio uso gris. Su libro de informes médicos va a ser rojo y verde. Ahora coloreemos a Peppa. Yo uso este marcador rosa para su piel. Luego uso violeta claro para su mejilla. Le coloreo el vestido con este marcador rojo. Para la escala uso azul claro. Naranja. Y agua marina. Finalmente coloreamos a Mamma Pig. La piel de Mamma Pig se coloreará con el mismo marcador rosa. También le coloreo la mejilla violeta claro. Luego utilizo este marcador naranja para su vestido. ¡Teddy va a hacer marrón! Finalmente uso amarillo para el suelo. Y agrego un poco de verde claro en el fondo. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!